Jenny, soy ciudadana. ¿Puedo pedir a mi hermana que tiene DACA? Claro que sí, Jenny. No me dice su edad, pero debe tener usted mínimo 21 años. O sea, una hermana ciudadana estadounidense debe tener 21 años para pedir a un hermano o hermana, sin importar la edad de su hermano. A lo mejor tiene 18 años, a lo mejor tiene 30 años si tiene DACA, pero usted la puede pedir. No me dice tampoco de qué país es su hermana que tiene DACA. Si es de México, la espera es eterna, Jenny. Son 22 años plus para emigrar una hermana siendo de México. Pero si es de Centro, Sudamérica, o sea, cualquier país de Latinoamérica menos México, la espera es como de 13 años. Yo creo que para entonces Jenny, su hermana ya buscó, ya encontró manera por el DACA de legalizarse. Espero que algún día el Congreso se ponga las pilas y haga algo permanente para los Dreamers y los tepecianos y los 12 millones de indocumentados o más. Por ahora seguimos con los deditos cruzados y presionando al Congreso. Escriban, llamen, que sus hijos de ciudadanos llamen diciendo tengo un hermano con DACA, como en este caso Jenny, debe llamarle a sus congresistas. Los congresistas van a votar no su conciencia, no lo que es bueno o malo. Van a votar de acuerdo a la gente que representan en su estado. Y si en su estado, un ejemplo, están en Alabama o en Georgia o en Tennessee y ahí dicen no, no queremos que aprueben una reforma, pues ellos le van a hacer caso a ellos, a la gente que ellos representan. Pero si empiezan a recibir una multitud de llamadas diciendo queremos residencia permanente para los indocumentados, queremos residencia para los de DACA, queremos residencia para los del TPS, tienen que escuchar eso y empezar a decir cómo debo votar aquí, no solo no.